A pesar de la fuerte ofensiva del recio toletero Josvani Alarcón de dos hits y tres carreras impulsadas en el séptimo encuentro de la semifinal, los herreranos no pudieron concretar el sueño de discutir la corona del béisbol panameño y cayeron ante Bocas del Toro. Pero lo que sí no pueden evitar es que los isleños Josvani Alarcón y el matancero Joan Illera participen hoy en el juego de las estrellas. La selección de estrellas del 2018 reunirá a los 60 mejores jugadores de la campaña, quienes serán divididos en las selecciones Atlántico y Pacífico. El derbi de Jonrones abrirá la jornada, la cual servirá de antesala a la gran final del torneo a iniciarse el próximo martes 24 de abril entre Toros y Chiriquí. Los santillanos formarán parte de la representación del plantel de Atlántico, gracias a su desempeño en la liga. Alarcón en la etapa regular promedió para 338 en 16 juegos, disparó un total de 21 incogibles en 63 veces al bate, impulsó a 12 y anotó otras 12 carreras con 6 dobles y 3 jonrones como el trabases. El Jovavince en cuartos bateó para 500 y en semifinal lo hizo en 267, pero aportó mucho más a la producción del seleccionado. De esta manera, el cuarto hombre de la tanda de los leñadores regresa a casa para prepararse con vistas a los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Deportivas Orlando Cruz, LTV Noticias.